Muy bien, 10 y 14 nos vamos con Cate Gutiérrez, nos vamos al Congreso de la República con información en vivo. Cate, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Vamos a continuar con este tema, pero antes te comento que la sesión de pleno del Congreso aún no se inicia, se va a iniciar ya en unos minutos más. Estaban pasando lista hace unos instantes aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Ya está instalada la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, luego de haber salido de la reunión de junta de portavoces y en estos momentos va a registrar la asistencia. Carla, pero vamos a continuar con el tema que estabas tocando, y es que ya la identidad de este marino chileno y el pronunciamiento de Chile sobre el presunto espionaje del que habría sido víctima nuestro país por parte del país vecino del sur. Y vamos a conversar con el congresista Carlos Tubino. Congresista, muy buenos días. Bienvenido a Canal N. ¿Cuál es su opinión respecto a ya esta identidad que tiene este marino chileno? ¿Y Chile sigue descartando que promuevan el espionaje a otros países? Sí, yo creo que acá hay que tomar las cosas primero con calma. Segundo, seguir los canales que nos recomienda la Cancillería, que es una institución reconocida internacionalmente como una institución profesional. Yo en eso le recomendaría al Presidente de la República calmarse y seguir las pautas de la Cancillería. Ahora, tenemos entendido, de acuerdo a trascendidos, de que esta nota que ha respondido Chile, sí menciona que va a ser una investigación interna. Yo creo que eso es un avance diplomático. Entonces hay que calmarnos y hacer las cosas que nos recomienda la Cancillería. En todo caso, ¿usted no está de acuerdo con el pronunciamiento del Presidente Ollantumala respecto a que no está satisfecho con la respuesta de Chile? Yo no estoy de acuerdo en tomar medidas que no estén de acuerdo con los canales diplomáticos y la forma de actuar diplomáticamente. Entonces yo creo que hay que calmarse, ver qué cosas, cuáles son los pasos que hay que ir siguiendo. Y yo creo que se ha avanzado, porque anteriormente no tuvimos respuestas en casos similares en la misma forma de Chile. Chile nos respondió que no conocía el caso y cuando el caso de Ariza nos dijo que esas personas no existían y ahí acabó. Ahora no, ahora nos ha dicho que se va a investigar, que se investigue. Entonces, en todo caso, ¿para usted considera que esto es un avance? Por supuesto que es un avance. Entonces hay que calmarse, hay que tomar las cosas con prudencia. Y yo sí insisto que sigamos las pautas que nos recomienda la Cancillería, porque los canales diplomáticos, quienes tenemos, por ejemplo, una cultura militar, no somos muy familiarizados con ellos. Nosotros somos mucho más vehementes, queremos llegar a la decisión inmediatamente, pero diplomáticamente hay canales que hay que seguir. Bien, congresista, muchísimas gracias al congresista Carlos Subino de Fuerza Popular. Ya se dio inicio entonces esta mañana a la sesión del Pleno del Congreso y en estos momentos se debate el proyecto de ley de la Comisión de Constitución que propone la reforma en la Constitución Política sobre la incorporación y la elección ciudadana, llámese revocatoria. Vamos a escuchar la sustentación entonces del presidente de este grupo de trabajo y vamos a volver más adelante ya, Carla, con esto y con los temas referidos a la reforma electoral, que es el tema central esta mañana aquí en el Parlamento. Contigo. Muy bien, Katia, mil gracias por esta información, por este adelanto de información importante, lo que acabamos de escuchar también por parte de Carlos Tubino, porque eso nos ayuda como insumo también para seguir conversando con Ramiro Escobar, que lo habíamos...